Hola, acá en la peatonal de Mar del Plata, calle San Martín, miren, San Martín 2445, 2445, peatonal de Mar del Plata, calle San Martín, repito, San Martín 2445, vienen al hotel urbano. Voy a entrar y se los voy a mostrar al hotel, para que conozcan. Muy buen precio, muy buen precio con los ayunos. Vamos a ir mostrando el hotel. A ver, estoy unendezando. Acá está la recepción. Por acá hay algunas habitaciones. En la calle, la sala de estar, la sala de estar, el living, con un televisor. Acá el desayunador, con televisor. Ahora no hay nadie porque todavía no es temporada. Pero acá salimos un patecito. Tiene asador, aquí a la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Acá la cocina. Cocina súper equipada. Con heladera, por supuesto. ¿Sí? Verán, miren, acá el asador. Así que, además de alojarse, tienen cocina, tienen asador. Y ahora les voy a mostrar las habitaciones. Vamos a subir a las habitaciones. Acá estamos, donde sale estar todo piso parqué. Más mesitas. Vamos a ir a las habitaciones. Miren, otra sala. Por acá hay algunas habitaciones que hay en la calle. Que tienen balconcito, miren. Miren qué lindo. Con balcón. Vamos a cerrarnos al balcón. ¿Sí? Miren, miren. Salimos. Salimos al balcón. Estamos en la peatonal. Al frente está el hotel. Hay una sala de juegos. Una hamburguesería. ¿Ven? Miren qué lindo balcón. Balcón a la calle. A la peatonal. Plena peatonal de Mar del Plata. ¿Qué tal, gente? Dejá les sigo mostrando. Las habitaciones. A ver. Acá hay otra. Acá hay cuchetas. También tiene ventana en la calle, pero está cerrada ahora. ¿Ven? Volvemos. Otra vez. Los silloncitos del living. ¿Ven qué bonito? Acá. Acá. Más habitaciones. Otro pequeño mesconcito. Más habitaciones. Bueno, está encerrada ahora. Acá hay más. Más cuchetas. ¿Ok? Bueno, gente. No se pierdan esto. Y si yo les digo el precio, ahora en verano no. No les voy a decir porque es muy barato. Se van a enojar los de la competencia. Pero muy, pero muy buen precio. ¿Sí? No se lo pierdan cuando venga la Mar del Plata. Ya saben. Hotel Urbano. San Martín. Dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco.